publicado la gran encuesta presidencial el centro el que diga Uribe el que diga Petro y la gran sorpresa para muchos es el doctor Sergio Fajardo el doctor Sergio Fajardo aparece de tercero primero Juan Manuel Galán segunda Claudia López tercera Sergio Fajardo cuarto Germán Vargas Lleras quinto Vicky Dávila sexto Miguel Uribe pero el doctor Sergio Fajardo según el análisis que hace cambio es que el centro ante la gravedad de lo que se está viendo hoy por hoy la polarización se empieza a mostrar como una alternativa completamente viable está con nosotros un Sergio Fajardo ex candidato presidencial ex gobernador de Antioquia ex alcalde de Medellín probablemente candidato presidencial seguramente 2026 doctor Sergio Fajardo gracias por acompañarnos buenos días buenos días Luis Carlos un gusto saludarlos muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes qué tal le parecieron esos resultados de esa encuesta cómo lo recibe usted doctor Sergio Luis Carlos he visto varias encuestas en estos días y yo creo que hay algo para mí que está claro en la opinión pública y es ya hemos visto lo que significó el gobierno del presidente Duque lo que está significando el gobierno del presidente Petro y es el momento para Colombia de la sensatez de la razón de entender que la política hay que hacerla de una manera diferente que hay unos problemas urgentes que no son atendidos en medio de una confrontación que no le corresponde a Colombia que estamos en un camino peligroso dañino usted lo han venido describiendo toda esta mañana todo ese tipo de confrontación que tenemos y yo estoy contento porque reivindicar repito en nombre mío una forma distinta de hacer la política la política es llegar al poder definir una cancha donde se va a trabajar y trabajar y transformar la sociedad con las acciones y el trabajo de los gobernantes que no se está haciendo y que va aumentando una frustración que va aumentando un malestar y eso no le sirve a Colombia caer en esa trampa de la rabia del resentimiento no le va a servir a nuestro país entonces yo estoy contento yo creo quiero y pienso que es el momento de la sensatez que es el momento de muy difícil porque el país nos va a quedar muy tensionado muy pero muy convulsionado con muchos malestares por muchos lados y se necesita usar la razón para entender los cambios que se requiere Colombia pero saber gobernar y llevar al país para sanar tantas heridas y tantos malestares el usted siente el país doctor serio cansado agotado de tanto de tanto discurso tan fuerte de tanto de tanta violencia porque hombre si digamos usted lo plantea bien en el sentido de las diferencias por lo menos teóricas entre el gobierno del presidente duque y el gobierno de gustavo petro pero la narrativa la violencia del discurso es más del segundo que el primero yo no recuerdo haber visto unos discursos con este tono tan agresivo y tan sindicado y tan tan puntiagudo frente a un segmento de la población como el que estamos viendo con gustavo petro la pregunta es cree usted que el país termina cansado de esta administración cansado deteriorado de todo exhausto de nos quedar exhausto agotado muy inconforme una parte va a estar rabiosa otra va a estar frustrada otra gente va a quedar con el espíritu muy tenso no es bueno para nuestro país eso no es bueno para ninguna sociedad tener esas condiciones y el presidente petro pues lo que estamos viendo todos los días desde hace dos años y apenas comienza el este esta última parte de su gobierno que va a ser una mayor tensión porque todos los días todos los reflectores giran alrededor de la figura del presidente todos los días está haciendo algún tipo de afirmación todos los días está en una confrontación todos los días está retando algo a alguien en algún contexto eso agota es la expresión de su mentalidad pero sin duda alguna pues va agotando a todas las ciudadanías mucho tiempo y lo peor de todo es que los problemas se van deteriorando las condiciones del país se siguen deteriorando y nosotros atrapados en esa versión mesiánica por momentos delirante del presidente petro en la forma como está constantemente refiriéndose a las cosas en el país y poniendo por fuera los problemas que van creciendo y se van a quedar sin solución y van a empeorar muchas de las cosas a mí no me gusta decir esto pero yo creo que ese es el camino desafortunadamente para colombia doctor sergio fajardo le leí un tuit hace unos días donde usted le decía algo así como que se tomara un descanso que se que se serenara al presidente gustavo petro usted honestamente cree que él debería tomar un tiempo de digamos como dar un paso al costado un tiempo al menos para no se repensar o tranquilizarse no necesariamente dar un paso al costado dar sí buenos días es bueno que se tome las cosas con calma que que tome un tiempo libre pero que ponga el teléfono a un lado que se pueda reunir sanamente con los temas que tenga que tramitar él en su intimidad que respire muy profundo porque es que se necesita cordura es que estamos gobernando un país una cosa es una agitación una confrontación unos discursos en fin todo eso digamos que hace parte pues de la política y de las formas pero está gobernando y el país necesita cordura necesita serenidad necesita sabiduría necesita afrontar los problemas necesita convocar a las personas para resolver los problemas y el presidente no lo hace entonces van se van lo que vamos viendo es que se va metiendo en una espiral de confrontación de malestar y algo muy extraño tiene que estar ocurriendo a su alrededor y eso eso yo creo que él necesita pues tener el espacio para reflexión no pretendo ser maleducado con el presidente de la república pero evidentemente yo creo que él necesita un descanso necesita respirar muy profundo y se lo puede dar trabajando pero pero cambiar de chip desafortunadamente yo creo que eso es pensar con el deseo yo doctor fajardo gusto saludarlo lo saluda juan lozano nos ha quedado claro a los colombianos que usted no compartía ni la campaña presidencial de iván duque ni la de gustavo petro en el 2018 ni la de gustavo petro en el 2022 ni la de rodolfo hernández en el 2022 y por eso en las dos oportunidades en segunda vuelta votó en blanco en la oportunidad pasada después de que salió de votar a usted lo increparon y le dijeron que porque votaba en blanco que si eso no era peor que si no estaba generándose un camino peor para el país hoy cuando usted mira para atrás esos dos votos en blanco y los dos últimos gobiernos que piensa doctor sergio y cómo lee esos votos en blanco en función de lo que viene hacia adelante buen día juan muchas gracias por la pregunta pues yo miro hacia atrás y reviso lo que han significado esos votos blancos por supuesto me significó una cantidad de insultos en muchos momentos agresiones de todo tipo en medellín que fue la la oportunidad pasada cuando yo dije que yo votaba en blanco que yo no votaba por el presidente hoy presidente petro ni rodolfo hernández en medellín en mi ciudad unas personas me silbaron pero yo he asumido eso como una responsabilidad para reivindicar las formas de la política para reivindicar que se puede hacer política con principios que en colombia se puede respetar que se puede llegar al poder sin hacer trampa porque los que hacen trampa después en el poder van a pagar por la trampa que hicieron ya hemos visto esta película la estamos viendo en vivo y en directo lo que pasó con la campaña del presidente lo que pasó y la forma con las personas que se al que tuvo una alianza para llegar al poder esta película ya la hemos visto yo he reivindicado una y otra vez y por eso las cosas llegan a su momento y hoy es un momento para estar repitiendo señalando mostrando la coherencia la consistencia la seriedad porque gobernar es muy difícil y gobernar a una nación como colombia es muy difícil entonces yo reivindico lo que hice yo reivindico en función de una vida pública de muchas personas que yo estoy seguro creen en la posibilidad de hacer como insisto política transparente decente que permita gobernar de una manera que permita avanzar en los cambios en los problemas y no profundizar en la en la en la violencia verbal que me preocupa enormemente que todo esto vaya a convertirse en una violencia física y colombia no vamos a ser capaces de salir de esa espiral permanente de la historia que nos viene una y otra vez yo creo que sí y este es el momento y va a ser muy difícil pero esa es la base sobre la cual yo me puedo parar como político para decirle a colombia acerca de la necesidad que tiene el país es el momento de la sensatez de la seriedad del rigor doctor sergio fajardo vamos a ver el la inoperancia del gobierno ha llevado a que se planteen unas candidaturas para muchos digamos un poco apresuradas un poco digamos que se ha precipitado el tema electoral la pregunta clave es usted se va a lanzar o no se va a lanzar buenos días fernando faltaba la pregunta tuya hombre fernando yo estoy maría pero es que no he desayunado son las 6 y 50 y con el regaño aquí me estoy riendo pero bueno es bueno empezar el lunes riéndose temprano en medio de tantas cosas tan tremendas fernando yo estoy haciendo política esto es hacer política yo y y hablar con ustedes es hacer política entender plantear revisar pero yo creo que es muy precipitado una campaña presidencial falta mucho tiempo falta mucho tiempo por supuesto normal que haya personas que quieran empezar a figurar desde más temprano y plantearse pararse en el horizonte político para hacerse ver para para tener algún tipo de figuración pero yo creo que en este momento es muy temprano para estar en una campaña electoral yo estoy contento por el proceso que he vivido por la experiencia que he tenido por dos campañas presidenciales estoy contento en el espíritu estoy contento en la forma de entender la política de participar y vamos paso por paso con tranquilidad pero hay que estar participando en política todos los días pero yo creo que bueno ahora fernando hacía un comentario que el presidente petro que le convenía a él le conviene que esté todo el mundo discutiendo que esté haciendo campaña desde ahora que estén discutiendo quiénes se van a juntar contra petro porque él necesita permanentemente un rival a quien confrontar necesita que lo estén confrontando ese es su espíritu ese es el espacio privilegiado para desde mi perspectiva y la forma como yo entiendo el comportamiento del presidente petro eso es lo que le encanta tener confrontaciones por todos lados reivindicarse como el pueblo y señalar a los otros como los enemigos del pueblo que él representa y por eso pasamos por todos estos discursos que ustedes han analizado pues ya perfectamente esta mañana que son muy peligrosos pero dichoso y encantado mientras más le salgan mientras más candidatos haya mientras más peleas haya desde ahora mientras más confrontación mejor para presidente petro porque esa está esa es su salta seis de la mañana cincuenta y tres minutos es el doctor sergio fajardo valderrama ex candidato presidencial ex gobernador de antioquia ex alcalde de medellín probable candidato presidencial y un hombre que empieza a puntear por su decencia en las encuestas presidenciales doctor sergio fajardo muchas gracias por darnos unos minutos a usted muchísimas gracias feliz semana luis carlos que está muy bien hasta luego gracias seis cincuenta y tres empieza a puntear el doctor sergio fajardo en un discurso que le empieza a calar a la gente y es el de estamos cansados de tanta violencia del discurso seis cincuenta y tres uy joven pues es que hay que cambiar toda la pieza te suena familiar todos conocemos al maestro un experto que no es tan experto en servicio mave tenemos técnicos de confianza que te acompañan en instalación en mantenimiento y cualquier reparación mave disfrutemos como somos la fm de rcn tus amigos de la radio queridos oyentes hoy tendremos una playlist variada y distintas noticias del entretenimiento comenzamos hablando con la de la agrupación mexicana maná quienes recientemente los artistas decidieron retirar la colaboración que grabaron hace unos años con nikijam de todas las plataformas digitales después de que el reguetonero mostrará su apoyo a donald trump la banda clasificó a nikijam de racista y traidor debido a sus a sus posturas políticas subrayando que ellos no trabajan con personas que van en contra de los derechos latinos seis cincuenta y cinco maná peleándose con nikijam que ha dicho que él apoya a donald trump juli javib está en vivo con la música todas las mañanas aquí en la fm y nosotros estamos en vivo usted puede ver la radio todos los días a través del canal ciento veinte de vix a través de nuestra tele y por supuesto a través de youtube estamos en vivo en youtube para que usted vea la radio seis cincuenta y cinco esta es la fm de rcn la fm tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes y 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